Yo soy Ana, yo soy Ana, dijo mi nombre en la tele. Dios señor, yo soy Ana. ¡Yo soy Ana! Ya sabemos que se llama Ana. ¿Se habrá vuelto loca? Bueno, ¿qué? ¿Te la vas a pasar toda la vida llorando? ¿Eh? Es que Rodolfo... ...se murió nuestra hija. ¡Tu hija, Rodolfo! Sí, mi reina. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Eh? Es que... ...parece que no te importa. Sí, sí me importa, chula, pero... ...pues es que... ...pues... ...es la ley de la vida, ¿no? Pues digo, el... ...muerto al hoyo, el vivo al hoyo. Ya, mi reina. Además... ...pues lo más fácil... ...es que hagamos otro niño, ¿no? ¡No te vas a dejar de acercar! No me estás hartando, ¿eh? De veras. Antes siquiera tenías buen verbo. ¡Ahora ya ni siquiera eso! Y sigues llorando y te vas a poner más fea de lo que ya estás. Aunque también producías buena lana... ...pero ella tampoco es... ...de plano. Bueno, pero... ...ni falta que me haces. Yo me cargo mis buenos business... ...me cargo... ...y para las viejas... ...así que en ese aspecto tú tampoco me haces falta. Bueno. Ya. Ya no chile. Ándale. Tenga. Para que se compre unos trapitos. De plano, ¿eh? Qué malagradecida. ¿Sabía que usted haciendo a ver si... ...te ves menos fea comprándote algo? Oye. ¿Dónde está Ana, eh? No sé. No sé. Ándate. ¿Sabes qué? Todavía tienes algo que... ...que me atrae rete harto. Así que no te apures de holandita. Voy a seguir viniendo. ¿Eh? Oye. Mucho cuidadito con meter ahí la mano... ...en mi guardadito. Porque si no, ya sabes. Mira. ¿Qué? Se encerró en el baño. Ya no quiso salir de allí. Sí. Ríete. Pero llegarás a mi edad, linda. Y verás que los galanes... ...no te van a caer tan fácil... ...como te caen a mi edad. Ay, no te enojes. No, 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 no. Si no, me enojo. Lo que quiero es llorarte, ¿ves? Mi vida, no llores. No llores. Finalmente Nelly no era tan buen pretendiente. No te creas. Tiene fortunas incalculables. Fíjate. Desde que enviudó... ...no gastas cinco centavos en nada. Es el socio de mi primo. ¿Me vas a decir que yo no sé... ...lo que gana al mes? Lo vieras. Es que trae los mismos trajes viejos... ...que seguramente le compró la pobre de su mujer... ...cuando vivía, ¿eh? Porque de veras no gastan en comer. ¿Qué es eso? Por eso me dije no. Bueno, ¿de qué te ríes, eh? Ay, de que ya eres la misma Verónica de siempre. No entiendo, pero fíjate. No gastan en comer. Y trae el mismo terlencazo de los... Y la bella señora. Y digo lo de bella no solo porque sea caritativa, ¿no? La señora Isabel de Lamas es hermosísima. Bueno, mi voto sacerdotal no indica que yo deba ignorar la belleza, padre. No has terminado la frase, ¿eh? ¿Cuál frase? ¡Ah, ah! Le decía que la señora Isabel me dejó un donativo para los niños del Corp. Y ya había dejado la vez pasada otro cheque. ¿Cheque? Sí, eso fue lo que dije. No, no, no. Aquí hay otro cheque. Es para los hogares de los niños que recogemos de la calle. ¡Mira! ¿Qué cheque? Escucha esto. Mi marido destinará las regalías de su último disco para los hogares Providencia. ¡No puedo creer, padre! ¡No lo puedo creer! ¡Qué felicidad! ¡Órale! ¡Es epidemia! Ay, Silvia. Lamento tanto haberte hecho venir, pero me urgía tanto hablar contigo. Y no quiero dejar sola a Magdalena. ¿Qué le pasa? Eso es lo que yo quisiera saber. Mi marido salió de viaje afortunadamente. Él, tú lo conoces, es tan violento, tan intransigente. ¿Por qué no me dices de una vez lo que quieres? Es... Es sobre Nacho, ¿verdad? Sí. Sí, Silvia. Creo que Magdalena está embarazada. Y no puede ser de nadie más. Más que de tu hijo Nacho. Y... ¿No será una trampa lo del embarazo? Ay, no, no creo. Esa muchacha nunca ha sido santa de mi devoción. Pero si de verdad está embarazada. Ay, Dios. En el pecado lleva la penitencia. Y más vale que lo de Nacho sea una locura pasajera, ¿eh? Porque lo quiera o no lo quiera, ahora se tendrá que casar con Magdalena. No, señora Rosaura. Sí, señora. Yo se lo diré. Sebastián. ¿A dónde está Guillermo? Ya lo busqué por todos lados, pensé que estaría en el estudio, pero no, no. Ay, pero qué tonto soy. Me olvidé de decirle que vino el doctor Aguilera y lo secuestró. ¿Lo secuestró? Bueno, así dijo el doctor. Si no me lo llevo secuestrado, nunca irá a visitarme a mi consultorio. Vaya, pues a ver si así se porta Guillermo bien, como se debe. Señora, no se ilusione. Tratándose de médicos y medicinas, el señor Guillermo no va a cambiar. Le suye. ¿No ve que hay que perseguirlo por toda la casa por una simple inyección? Pues sí, es que a veces se porta como un niño. Pero lo adoro cuando es un niño. Óyelo, escúchalo, está buscando a mí el gozo. Óyelo, escúchalo, está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, está buscando a mi voz. Óyelo, escúchalo, está buscando a mi voz. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Cuando estés triste, porque una misa perdiste, Busca al más duelo, busca a Jesús. Él no abandona y si falla se perdona. Llego al ninguno, sólo Jesús. Óyelo, escúchalo, está buscando a mi vestación. Esto sí es penitencia, Diosito. Igualito que un diabético trabajando en un ingenio azucarero. No, que no. Aquí no vive ningún Nacho Najera. Óyelo, escúchalo, aquí no hay accidentes. Órale, suincle, por poco me tiras. Ya ni le hagas bien que han dado lata con un tal Nacho Najera. Ya les dije veinte veces que aquí no vive, pero necios. ¿Y no le habrán dicho que él es Nacho Najera? Oye. No me grites, eh, que no estoy sorda. Ay, pues es que usted... Si me hubieran dicho eso, lo habría oído. Vieja sorda y necia. ¿O no crees tú? Sí, sí, claro. Magdalena.